mis amigos del youtube muy buenas tardes a cada uno de ustedes amigos cómo están cómo están cómo se la están pasando mis amigos miren esta tarde voy a estar pescando en este hermoso lugar donde estuve pescando la última vez mis amigos vamos a tirarles otra vez a las rap y las white por yellow por si salen vamos a estar usando la misma técnica mis amigos una cañita de la misma que tengo siempre un split share como un plomito pequeño para que baje la carnada viva ahorita voy a empezar con carnada viva ahorita y espero que hagamos hagamos buena captura para ustedes así que mis amigos pendiente ahí en lo que pasa mis amigos salud es muy grande para cada uno de ustedes y gracias por suscribirse a mis amigos no se cansen de suscribirse 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 mis amigos hasta que llegamos a un buen número así que se me cuidan mucho mis amigos y nos vemos ya enseguida mis amigos justamente les iba a enseñar una cabeza de culebra mis amigos esta va por allá miren va caminando hasta por allá no se alcanza a ver ya eso estaba miren una tremenda cabeza de culebra y va miren por ahí no sé no sé si alcanza a ver desde aquí de la cama está hermoso lugar miren esto es el lugar donde vamos a estar pescando ahorita chulada el lugar aquí vamos a estar buscándolos a ver si nos encontramos por aquí está bien bastante clara el agua vamos a tirarle mis amigos a ver qué pasa mis amigos pendiente en este bonito río es donde va a estar pescando miren mis amigos hermosa agua cristalina y agua está bien clarita 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 bueno voy a agarrar un poco agua porque no se me mueran estos pescaditos necesito agua fresca bueno esto es lo que venía diciéndoles miren un gancho más o menos y él y el split shot más o menos una plomita para que baje bien hasta abajo y aquí está la carnada miren para que empiece a participar más o menos yo las enganchó así desde el labio así más o menos miren mis amigos así vamos a tirar mis amigos a ver qué cae ahorita vamos a ver qué cae ahorita mis amigos está demasiado clara el agua ahorita vamos a ver qué lo que no lo ataca mira ahí tengo una 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 la primera la primera guay por si está bonita la guay por mire y el primer tiro esto lo vamos a guardar porque el primo este no las perdona dice que son más ricas así eso no las perdona aquí está lanzar también vamos a amarrar las ahí para que mantengan más o menos vivitas sí más o menos sólo la vamos a media acomodar ahí está tan clara que se ve el agua y no olvide cuando lo atacaron mis amigos ahí está otra ahí está otra ahí está otra ahí está otra una yellow por si una yellow por si una yellow por si está bonita ufu ahí está mira qué bonita yellow por si pero a ver si tiene las nueve pulgadas vamos a medir yo creo que tengo un metro que tirado hasta aquí abajo lo vamos a medir miren mis amigos el cero tienen nueve y media vamos a llevar vamos a ponerla vamos a lanzar ya tiene las nueve ya van dos vamos a volver a ir a tirar mis amigos a ver si atrapamos una caprichosa y una crappie una guay por si una guay por si una guay por si pequeña esta pequeña miren ahí está pero si mire que llegó una grande a atacarla no sé qué era pero este pececito fue que llegó primero aquí está así más o menos volver a tirar vamos a ver vamos a ver qué atrapamos gran crappie, allá no es una gran crappie ahí está, ahí está, ahí está ahí está la crappie grande, grande no está miren ahí está está bonita vamos a dejarla ir, vamos a buscar una más grande vamos a ver a ver si la atacan ahí está, ahí viene otra, ahí viene otra esta sí está bonita esta sí está bonita esta está bonita, miren bonita crappie aquí está la crappie está bonita está bonita ahí va otra culebra pequeña lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé culebra, culebra, culebra cabeza de serpiente, cabeza de serpiente snakehead, snakehead dónde la voy a sacar, dónde la voy a sacar oh my god dónde la saco man, dónde la voy a sacar se me va a quebrar la línea se me va a reventar la línea se me va a reventar la línea se me va a reventar la línea ahí viene, miren la cabeza mira no sé si alcanza a ver ahí me voy a arriesgar, mis amigos me voy a arriesgar, me voy a arriesgar lo tengo, lo tengo cabeza de serpiente culebra, culebra miren están las snakehead, mis amigos cabrona, miren cómo se iba a ir ahí al menos que me revienta la línea yo tengo línea nada más como de miren línea de 4 libras, mis amigos wow miren cómo traspasó ese gancho ahí oh wow me vio el mino atravesar ahí le pegó uno, mis amigos lo laquí ah, ahí está uff, cómo ve suelta mi línea, suelta mi línea suelta mi línea cómo tiene mi línea ahí suéltala por favor hay que matarla mis amigos antes de ponerla en la línea ah, ahí está hay que matarla miren, ya está muerta qué bonita culebra, miren el snakehead, le dicen la cabeza serpiente está bonita está como una vamos a ver unas 18 pulgadas tal vez miren si 18 tiene eso no tiene medidas estos hay que matarlas son invasivas ahí está una grande mis amigos ahí está una más grandota ahí abajo pero ese como que no tiene ganas de comer solo este andaba queriendo comer ahí vamos a seguir mis amigos después de la culebra esa a ver que sale otro tiene que picar otro por ahí mis amigos una hielo pequeña ahhh tirolumino está una amarillita grande 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 no está vamos a ver ahora que tiene 9 pulgadas Estamos movidos, miren mis amigos aquí estamos otra vez aquí abajo, voy a tirarle un ratito el white porsche, no estoy aquí en la cámara, a ver si caen un par de white porsche aquí vamos a menearnos un poquitito arriba mis amigos, a ver si encontramos un par de mojarras white porsche o sea crappy, vamos a ver si están ahí todavía, vamos a tirarle más o menos por ahí vamos a usar un rope de 2.5 con un jig de 1.16 es que encontramos aquí, más o menos así Jig de 1.16 vamos a ver si encontramos un guay porsche si el negrito, si el negrito le está pegando yo traigo aquí en la bolsa el pantalón, no estás malo jajaja 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 jajaja